Este próximo lunes 24 de julio a las 10 horas, frente a los tribunales de San Rafael, se realizará un acto público en demanda por el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios. En un comunicado firmado por la organización Identidad Territorial Malalhueche, se convoca a todas las organizaciones en lucha y a todos aquellos ciudadanos solidarios con sus demandas históricas, territoriales y de reconocimiento a su autonomía. En dicho acto, los convocantes denunciarán el desconocimiento y violación por parte de jueces y fiscales del derecho indígena nacional e internacional vigente.